muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo ya nos fuimos para el otro lado para el otro sótano del retrato demonio y el puzzle no es de los de los de los teletransportadores sino de las plataformas móviles y eso sí sí y ahora sí ya estamos listos para meternos al segundo al a la otra estatua de la del reter demonio que imagino que debe ser damas y listo si en el del izquierdo era caballeros imagino que se debe ser damas imagino y esta vez no hay ningún encuentro aleatorio y ahora vamos por la otra mitad de la esfera del dragón de dos estrellas otra vez este tío acabemos con él y cojamos el otro pedazo no me había dado cuenta bueno primero así a no eran señoras bueno no pasa nada da igual vamos a aumentar en la furia a son gohan no sé bueno nada dejamos démoslo así démoslo como está y vamos a aumentar la precisión a jam cha y a ten ching han y ten ching han sea el único que ataque mientras los dos postean ten ching han ataca mientras el tres es el único que no postea ups me equivoqué botón bueno igual iba a colocar para proteger a gohan porque ya que gohan tiene menos puntos de salud y puede caer de un golpe de de este jefe me tentaría a usar algo para curar pero voy a usar el busteo de la furia para así atacar a señoras y jam cha bueno como me imagino me imagino que debe ser más rápido así que vamos a usar su turno para curar bien bueno en cuanto a ten ching han a curarle el envenenamiento envenenamiento sí ups otra vez me equivoco el botón y ahí viene parece que nos va a tener muy difícil esa batalla vamos a dejar que gohan cubra y que jam cha cure y ten ching han ataque si en ese turno ten ching han no aumenta su furia pues usaremos uno de los combos f básicos y nos reduce la defensa por lo visto este parece ser más peligroso que caballeros ahora sí creo que ya es el momento de un combo f aunque si en un combo f la verdad no me acuerdo veamos espero que resulte y te rapa bueno creo que me equivoqué ah sí ah no no me equivoqué ya ya veo a eso llamo yo un combo triple ups no presioné el botón esta vez y estamos en problemas vamos a aumentar la furia nada más para aumentar el ataque mmmm lástima cápsula doble 50 y ataque copia bueno de por sí era necesario para curar la salud ups otra única acuerda ojo parece que jamchaf ha caído Bueno, vamos a hacer el ataque corporal furioso mientras que Tenchinkan va curando, va reviviendo a Tench... No, ahorita que caigo... Ups, ah, claro. Sí que nos está metiendo presión. Voy a usar el turno de Yamcha para curar, para revivir a Gohan, mientras que Tenchinkan va a ser el Neo 3 rayo, ¿por qué no? Ups, no presioné rápido el botón. ¿What? Vaya, estamos a salvo, pero no... Ya, no acaba con Tenchinkan, sino que apenas lo deja a uno. Sí. Aún así sigue siendo un arma de doble filo. ¡Vamos! 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 Bueno, voy a cubrir con Gohan, que es el que menos poder defensivo tiene. Va a ser un poco riesgoso, pero... Va a ser una... No, vamos a usar la cápsula doble Z. Y... ¿Qué ataque a Tenchinkan? Lástima que no podemos... Bueno, Tenchinkan sí pudo ejecutar su técnica definitiva. Creo que ya va siendo el momento de un combo triple de una hiper ráfaga. Veamos si sobrevive, señoras. No ser ocular o usar el combo. Sería muy riesgoso considerando... El estado. Hiper ráfaga. Va a aumentar su... Ah, aumenta su ataque. Como dije antes, es más peligroso. Más peligroso que... Que caballeros. Ups, me equivoqué botón. ¿Que es el mejor? ¿Eso es el mejor? Desde luego, parece que Yamcha... Más que todo, está para... Curar al equipo. Al grupo. parece que no está más desgastando más la salud que el lo que sí a un aliado, a un aliado, a todos, agua del ermitaño y ataque copia, sí, nos curamos a cambio de aquí, un precio razonable y nos está dejando debilitados ¡Masenko! que cojan ataque aprovechando su un momento podríamos usar para curar individualmente el turno de Tenchinhan y Yamcha por qué no por qué no lo había visto de esta forma no pasa nada ahora sí vamos a hacer el ataque con poder furioso si me deja veamos si me deja hacer el ataque corporal furioso creo que ya no se puede hacer el combo de la Iker Ráfaga wow mi Iker se pudo hacer el ataque corporal furioso pero bueno por lo menos ganamos y listo Yamcha aumenta el nivel Tenchinhan aumenta el nivel y listo Aungo Han sigue atrás y hemos conseguido la otra pieza faltante de la esfera del dragón de dos estrellas muy bien ya tenemos los dos pedazos y cuál es la idea que se te ha ocurrido papá se lo vas a llevar a Kamisama ¿verdad? vaya Piccolo es justo lo que pensaba hacer ¿al palacio de Kamisama? si hace tiempo cuando Piccolo destruyó a Chenlong Mister Popo la restauró lo restauró seguro que si le llevamos estos pedazos reparará la esfera del dragón ah ahora lo entiendo en ese caso no hay tiempo que perder listo ahora si nos vamos y ahora si llegó el momento de salir vaya vaya costó más la batalla contra señoras que contra caballeros y ahora parece una tierra sagrada de Corín y creo que es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mister Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Gracias!